De la mañana, 10 minutos, preste atención a esta historia. La policía tuvo que proteger a dos mujeres turistas que les causaron la muerte a un habitante del municipio de Villavieja, en el Huila, durante un accidente de tránsito. Belcy Trujillo, desde Villavieja, ¿qué fue lo que pasó? Mónica, buenos días. Pues lo que ocurrió fue lo siguiente. Dos mujeres, una de nacionalidad colombiana de 31 años de edad, otra de nacionalidad peruana de 33 años de edad, llegaron a disfrutar de los atractivos turísticos que ofrece un lujoso hotel aquí en el desierto de La Tatacóa, en el municipio de Villavieja. Las mujeres, al parecer, huyeron del sitio por no pagar la cuenta. En el recorrido en la vía que de ese lujoso lugar conduce a la zona urbana del municipio de Villavieja, pues chocaron de frente, provocaron un accidente de tránsito mientras huían y ahí fue donde el señor Jorge Tobar perdió la vida. Nosotros nos encontramos en ese momento con la esposa de la víctima, señora Mónica Tapia. Cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo se entera usted que su esposo había sido la víctima de este accidente? Pues a mí me llamaron y me dijeron, Mónica, ¿dónde está Jorge? Le dije, yo no, él salió para el desierto a coger unas medidas de un trabajo que lo habían llamado y me dijeron, no, Jorge, tuvo un accidente. Dijo, me dijeron, vaya al hospital para que le manden la ambulancia. ¿Ustedes le dijeron que ellas cuando hubo el choque pretendían huir del lugar? Sí, eso me contaron, porque pues yo realmente yo no estaba allá. ¿Qué les dijeron? Que no, que ellas iban a huir, pero que la gente que había llegado, el de turismo que estaba ahí, policía de turismo y más de gente que había llegado, no las dejaron salir. Tanto la víctima, en este caso el señor Jorge Tobar, y las dos turistas fueron trasladadas al hospital o al centro de salud del municipio de Villavieja. Allí la gente quiso lincharlas, ¿por qué? Porque ellos dijeron que eso no tenía que quedar en Pune porque ellas venían con síntomas de alcoholismo y para el repeso entre el carro le encontraron una bolsita de alucinógeno. Entonces pues yo llegué ahí hasta el puesto de salud y yo le dije al comandante de policía, le dije yo, por favor, yo quiero, yo soy la esposa, yo quiero que le hagan los exámenes de alcoholemia y todo eso, porque ya ahorita me acabo de enterar de que esas muchachas las están protegiendo un político, pero no sé qué político las está protegiendo. Bueno, el cuerpo de su esposo, ¿dónde se encuentra? Él se encuentra ahorita, él se encuentra en Neiva, en la URI. En Neiva, pues es la situación que se registra aquí en el municipio de Villavieja, fatal accidente de tránsito provocada por dos turistas quienes huían por no pagar una cuenta. Desde Villavieja, Huila, Belsi Trujillo, Noticias Caracol.